¡Uh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Bienyaman! ¿Es tu turno para pasar? Gracias. Gracias. A mí también. Hola. Hola. Bien, siéntate. Veo que habías considerado estudiar veterinaria. Sí. Para veterinaria hay que hacer cursos de preparación. Se entra por expediente. Después hay que hacer un examen y cinco cursos. Es una profesión muy bonita que tiene mucha salida. Respecto a mi expediente, no sé si será... Ah, y una ingeniería. Con un bachillerato de ciencias lo tienes fácil. ¿Y medicina? Ese examen no solo da acceso a medicina, también a farmacia, a odontología, a enfermería obstétrica, ¿por qué no? Habrá muchas posibilidades. Ah, así es. Odontología. Número 351. Cynthia Valdoní. ¿Su elección? Medicina. Medicina. Era la última plaza para medicina. Número 352. Número 352. Actúa perdida. Venga, tío. Felicina Biorópticas. Biorópticas. Vamos. Piden presañales. Haz de venir. Hola. Hola. ¿Su elección, Hubble? Ah, desisto. Hay plazas en odontología y farmacia. Yo quiero ser médico. Sabes que no podemos hacer una excepción para que entres. Desistimiento. Desistimiento. Número 353. Número 353. Cielo de Mago. Cielo de Mago. Cielo de Mago. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No te dejas nada? ¿Goma de borrar, típex? ¿Llevas la marina? ¡Para ya! Esto es una pesadilla. Papá y mamá me han pedido que te cuide y eso es lo que hago. Mete el billete aquí y la puerta se ha restado. Vale. Las puertas se abrirán. En cuanto el metro se pare, hay que entrar. ¿Lo has entendido? Pero antes de entrar, ¿qué hay que hacer? ¿Has acabado ya? Dejar salir. Seguro que no quieres que te acompañes a tu clase. Vale, yo también tengo. Suerte. ¿Y escucha al profesor? Sí. Repetidores, ¿cuál es nuestra misión? ¡Ahú, ahú, ahú, ahú! ¿Eh? ¿No sabes dónde saltarte? Perdona, ¿me puedo sentar ahí? Sí. Perdona, ¿no te pides? ¡Para nada! ¡Eh, no! ¡Fuera de ahí! ¡Eh, eso es mío! ¡Eh, no te oigo! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! ¡Para nada! Gracias por esta calurosa bienvenida. Soy Bernard Bertone, vuestro decano, y como tal, yo... ¡Vale, dejadle hablar! Es un placer daros la bienvenida a todos, especialmente a aquellos que inician por primera vez el primer curso. ¡Sí, no vamos! ¡Ya veréis, no vamos! Supongo que vuestros orientadores os habrán advertido de que es un curso difícil, especialmente este curso en el que hay un 20% más de alumnos inscritos. ¡No lo conseguréis nunca! La carrera de medicina os someterá a mucha presión. Por ejemplo, de los que estáis aquí, solo las dos o tres primeras filas pasarán a segundo. Eso te tranquiliza cuando sabes que hay tres aulas más a reventar. Las posibilidades de superar el primer curso para los que no vengan con sobresaliente del bachillerato son del 2%. ¡2%! ¡2%! ¡2%! ¡2%! ¡2%! ¡2%! ¡2%! Me llamo Antoine. Ven, llamad. Cedo ahora la palabra a vuestra jefa de estudios, que quiere dirigirse a vosotros. Buenos días y bienvenidos. Para aquellos que no me conozcan todavía, soy Nathalie Bestie, vuestra jefa de estudios, y... Oye, ¿te vienes a tomar algo? No, voy a la viagua. Es la biblioteca universitaria. Ah, vale. ¿Ahora? Sí. ¿Repetidor? Tripetidor. O sea, ¿qué más vale que no te pida consejos sobre los libros que me tengo que comprar, no? Bien visto. ¿Puedo ir contigo? Voy a ir a estudiar de verdad. ¿De acuerdo? Pues que estudies mucho. Hola, ¿todo bien? Sí. ¿Sí? ¿Sabes en qué consiste la tutoría? No. En resumen, los tutores son gente de P2 que han acabado P1 y que deciden ayudar a personas de P1 como tú. Y que ofrecen su tiempo para... ayudarte durante el curso para que puedas aprobar tú también. De acuerdo. Te facilitarán fichas, modelos de examen, y también las prácticas previas al ingreso. ¿No has hecho prácticas previas? Son en agosto, antes del curso. Ya estamos en septiembre. ¿No? Vaya, pues es entonces cuando de verdad empieza el curso. ¿No lo sabías? Sois 2.000 y hay 300 que ya lo han hecho. ¿Eh? Sí. A ver... Eso es tú. Muy bien. Siguiente. Hola, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo es? Hola, ¿sí? Sí. Yo acabo. ¿Qué te compras? Hola. Hola. Sí, diga. No, no me molestas. Iba a estudiar. ¿Estás abajo? Sí, sí, claro. Sube. No, no hay problema. ¿Cuál es el código? Ah, sí. B8432B9332. ¿Que no estás aquí? Genial. No, no me has asustado. Es que iba a ponerme a estudiar. Sí, química y biología. Bueno, voy cogiéndole el tranquillo. Sí, es lo que hago. Sí, sí, sí. Una ficha por asignatura con el programa detallado. Sí. Exacto, sí. Sí, sí. Voy a volver al trabajo. Te dejo, ¿vale? Besos. Chao. ¿Esta es la clase de física? Sí, pero tienes que ponerte en la cola. Si quieres un buen sitio hay que llegar pronto. Perdona, ¿puedo sentarte? No, hemos guardado el banco para dos salidas. Pero ya no queda sitio. No, no. Haber venido antes. Nosotros llevamos una hora aquí. Sí, hay sitio detrás. Ve allí. Ah, no. Puedes coger sitio para una persona, pero no todo el banco. No han llegado y la clase ya va a empezar. Nosotros hemos llegado. Pues lo hemos cogido antes. Vete al final. Ahora tienes que sentarte. ¿Cuál es el problema? No hay problema. Llévate a tu amigo y os sentáis detrás, ¿vale? Porque yo he pillado este sitio. Claro que lo hay. Habéis cogido la mejor mesa y la clase va a empezar. ¿Por qué nos marchéis los dos de una vez? No. Vale. No te pongas nervioso. No te pongo nervioso. ¿Qué haces? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? ¿Qué haces, tío? Ya que te estoy hablando. No me hace gracia. Tú de que te ríes. Oye, esos son nuestros idiomas. Pues díselo a estos dos. Buenos días, señorías. Eres un imbécil, ¿sabes? Eso me vendrá muy bien porque hoy vamos a ver la estática de los fluidos. Sí, claro. Y encima aguanta esto. Cuenta nuestra concentración. ¿Y qué nos queda? Pues muy fácil. Nos quedan dos fuerzas. Nos queda por un lado una fuerza de presión que se ejerce por arriba. Cojo tres postres. ¿Qué te pongo? Yo tomaré arroz con salchichas. Y yo igual. Mucho arroz con salchichas también. Tienes hambre, ¿eh? Me encanta comer. ¿Qué te pongo? 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 Sales de casa a las siete para poder ir sentado. Y te pones a estudiar, por ejemplo, embriología. Cuando llegas te vas a pillar sitio en la biblioteca. Y te quedas en la facultad hasta las 22. Así puedes repasar en el trayecto de vuelta. Lo importante es controlar esto. Si tienes ganas de llorar, las metes en una caja y ya la verás después del examen. Tienes que ser fuerte y perseverar como un Jedi. Tengo una habitación al lado de la facultad. ¿No? Es genial. ¿Hay muchos trepitidores? Yo soy el único. Han hecho una excepción. El año pasado estuve a punto de aprobar. Podía pasarme a odontología, pero no me gusta. Fui a ver al decano, ¿y sabes qué? Me dijo que aunque mi madre se muriese el mismo día del examen, no me serviría como excusa. Me volví loco y amenacé con tirarme desde el séptimo piso. Me senté en la ventana gritando, ¡que me tiro, que me tiro! ¿Y vas en serio? No. Pero conseguí un mega expediente con un certificado médico. Qué pena. Mi padre fue a la facultad con el decano, son amigos. Si te hubiese conocido antes, podría haberte ayudado. ¿Es médico? Cirujano digestivo. ¿Ah, sí? Cuenta clase. Ah, estás aquí. Fantástico. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? Espero que hayas tenido tiempo de desayunar. Sí, pero tengo clase dentro de dos horas. No te preocupes, será rápido. Abrimos. Miramos. Biopsiamos. Y cerramos. ¿Has engordado? No, creo que no. Ándate con ojo, eres bajo. Y si engordas, serás un gordo bajito. Coge un gorro de allá. ¿Te irá bien esto? Solo mirar. Así, en un año o dos, podrás ayudarme a operar. Ya. ¿Cómo se pone esto? Espera. Quieto. Ya está. El paciente se está despertando. Vale, lo vuelvo a dormir. Pásame el betadine, por favor. Sí. Gracias. Benjamin, ¿puedes aspirar un poco ahí? ¿Dónde? Justo ahí. Basta, basta. Un poco más de betadine. Gracias. ¡Alto! Fallo de asepsia. Benjamin, manos arriba, atrás. Su hijo se ha tocado la cara. Esto ya no es estéril. Hay que parar. ¿Eres tonto o qué? Es que me picaba la nariz. ¿Le doy una bata estéril o...? ¿Qué hora es? Las nueve. No, no tenemos tiempo. Ya te puedes ir. Venga. Venga, no tenemos tiempo. Vete. Lo siento. Perdón. Tienes que pisar. El pulsador. Pasa. ¿Todo bien? Sí. ¿Necesitas algo? No. Bien. Pues te dejo trabajar. Vale. Voy a... Hola. ¿Sí? Voy yo con verduras. ¿Para ti? ¿Para mí? Sí. Gracias. Muchas gracias. No quiero que te distraiga. No, bien. Sí, bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Nada, a ver. El gliceralteído. El gliceralteído tiene un poder rotatorio de la luz. Sí, es lógico. Gracias. Buenos días. Adiós. Hola. Buenos días. Quería una napolitana de chocolate. Sí, una napolitana de chocolate. No, mejor dos. ¿Dos napolitanas? Sí, dos. Pues dos ochenta. Al final me llevaré tres. Sí. ¡Benjamán! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ben, ¿qué haces por aquí? Estudio medicina en Simper. Es verdad. Claro, me lo dijo tu hermano. ¿Y qué tal? Muy bien. Sí, sí. ¿Sabes qué diferencia el estudiante de medicina del de preparatorio? No. Si les pides que se aprendan la guía telefónica, el de preparatorio te preguntará. ¿Por qué? ¿Y el de medicina? ¿Para cuándo? ¿Lo pillas? ¿Están buenas? No está mal. Me dejaré tempar. Gracias. Al final solo se os juzga por vuestra capacidad de digerir montañas de información que después no os servirá de nada. ¿Cómo calcular la desviación de las ondas sobre un estanque? ¿No? Sí. Deliciosas. Son las mejores de París. Bueno, me voy. Ah, un consejo. Haz exámenes anteriores. Aprende. No pierdas el tiempo intentando comprender. Ese es el secreto. Buena suerte. ¿Y cómo podríamos diferenciar una sustitución nucleofílica SN1 de una SN2? Tenéis que estudiar el orden global de la reacción. La SN2 es un ataque... Concertado. Concertado. Por tanto, estereo específico. Lo favorece un electrófilo que sea bastante débil. Un buen nucleófilo y un buen... Nucleófilo. La SN1 es un ataque secuencial, por tanto, no es estereo específico. Lo siento, quería que el laboratorio estaba en... Lo siento, debo anotarlo como una ausencia. Una más y quedarás excluido de las prácticas tuteladas para todo el semestre. Es su primer retraso. Sí, se parece. Siempre es como... Las normas son para todos. Si solo hace siete minutos que ha empezado. Bien, en la reacción de poli hay tres componentes. El ácido sulfanílico, el ácido clorhídrico y... ¿Y qué? ¿Sabes qué es la reacción de poli? Sí. ¿Y qué necesitamos junto al ácido clorhídrico y el sulfanílico? El sulfato de cobre. Vale, ve a tu sitio. Así que la SN1 es un ataque secuencial, como ya os he dicho, y no estereo específico. Tiene una etapa cinéticamente determinante, que es la formación de C positivo. ¿Todo el mundo está familiarizado con este concepto? Sí. Gracias, adiós. Adiós. Gracias. Disculpa, ¿esperas un segundo? Gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Adiós. En la reacción de poli no hay sulfato de cobre, es nitrito de sodio. Si no te lo tomas en serio, no hace falta que vengas. Gracias. Adiós. Buenos días. ¿Qué quería? Nada. Te he pedido que esperara. Me ha propuesto que dé las clases en su lugar. ¿En serio? Claro que no. ¿Y entonces qué quería? Nada. Me ha aconsejado un libro para que profundice más. Ah, ¿cuál? Durandó. Durandó. Ah, ¿sí? Durandó. Estás fuerte en química, ¿no? No sé, los profesores siempre han dicho que tengo facilidad. Pues yo no. Perdone. Hola. Sí, hola. Buscaba el Durandó, por favor. ¿De qué materia? Química. ¿De qué editorial? Sí, Jack Durandó de química han salido seis en tres años. Seis, vaya. Achet, Masón, Ellipse, Vigo, Medline y Dernasauble. Vale. ¿El más completo? Ellipse. Lleva muchos esquemas. Ya. ¿Y el más caro es...? El Vigo. Vale. Ah. Pero el Masón es el más gordo. Ah. De acuerdo. ¿Y cuál se vende más? El Medline. ¿Y el más reciente? ¿El Ashot? Vale, vale. Bueno, este será vuestro primer simulacro de física. Enseguida vamos a empezar. La prueba es larga y dura. Lo hemos hecho a propósito, pero... Es larga y dura, pero es factible sin problemas. Bien, son las 14 horas y 12 minutos. Acaba a las 17 y 12. Tenéis tres horas. Buena suerte. Ser el 18 de 117 en un simulacro está súper bien. Tengo que estar entre los 10 primeros. Yo he quedado el 42. ¿Qué tal? Para ser la primera vez no está nada mal. Teniendo en cuenta que no haces gran cosa. Bueno, han salido preguntas de exámenes anteriores. No te hagas el modesto. Eres bueno en ciencias y ya está. ¿Es el de Durandu? Me lo compré, pero no entiendo nada. ¿Qué te parece si trabajamos juntos? Yo te paso material de otros años. Ganarás mucho tiempo. Y tú me ayudas a repasar química y lo demás. ¿No quieres? Pero comeremos primero. Hola. Hola. Oiga, ¿son las mismas que el año pasado? ¿Las fotocopias son las mismas? Porque si lo son, ya las tengo. Es posible. ¿Qué es posible? Es posible que sean las mismas. Pues no las vuelvo a comprar. O que haya habido cambios, no lo sé. ¿Quiere decir que no sabes si ha habido cambios? Eso es. ¿Entonces las compramos? Como queráis. Ya que estáis aquí, llévaoslas, venga. Un segundo. ¿Y puede que haya habido pocos cambios? O ninguno. O muchos, no nos lo dicen. ¿Acabáis ya? Mire, ¿sabe qué? Me los llevo todos. Bien. Muy bien, gracias. Sacarosa más H2O. Sacarosa más... Glucosa más fructosa. Perdón, lo siento. Vale, pasemos a la glicogénesis. Tenemos un núcleo clínico, grana, esférico, clara y con la croma tiene dispersa. Un núcleo lo que debe de la mano. Perdón. Va muy rápido. Sí, ya lo creo. Glucosa piruvato acetilcoenzima. Glucosa piruvato acetilcoenzima. Eso es. ¿Te lo repito? Custa decirlo. Las lagunas se amplían y se comunican entre ellas. Algunas de ellas se quedan... Como mierda. Comunicadas con los vasos del endometrio. Claro, eso es. Es el principio de... La fosfoglucomutasa. Exacto. Lo tienes. Venga, daos presa. Podréis volver cuando os caminéis. Una parada de bolsín en posición... Tú, dibuja los esquemas y yo apunto lo que dice. Eso es. La potencia disipada por el efecto Joule de una resistencia es igual y es el único potente que tiene una energía proporcional tan... He dicho oxalacetato. No lo has dicho. Acabo de decir fumarato, malato, oxalacetato... De hecho, me lo sé. Y por cierto, son nueve. Tú me habías dicho que eran ocho, pero son nueve. Pero no has dicho oxalacetato, no digas gilipolles. Sí, lo he dicho. Ni con el sarcómero, que es visible al microscopio electrónico y que está formado por dos elevandas I, una banda A y... Que tiene una estría M central. Eso es. Vale. Venga, vamos. En estado estacionario, la membrana plasmática de una célula separa las diferentes concentraciones de ión potasio y de ión sodio. Las concentraciones intra y extracelurales... Espera, espera, espera. Pará, no puedo más. Estoy saturado. ¿Descansamos? Sí, claro. Pausa de mates. Vale. Derivadas, estadística, integrales... Perdona, vamos a tope. ¿Y ella? Lo mejor es hacer exámenes de otros años. No lo creo. Que sí, hay que aprender, no intentar comprender. Es una pérdida de tiempo. No es una pérdida de tiempo. He trabajado duro dos cursos y ha valido la pena. Esos son tonterías. Sinceramente, ¿de qué sirve saber cómo se desvía una onda sobre un estanque? Sí, pero... De nada. Sí, sirve. No sirve de nada. Solo tenemos que responder. Tenemos que aprender a contestar de forma automática, como un acto reflejo. Reflejo nauseoso provocado por estimulación del sistema parasimpático, por la excitación conjunta del tálamo y del cerebelo, por mediación del par craneal 10, también llamado nervio vacuo. Te refieres a la respuesta B de E a la pregunta múltiple 128. Y sí, es más fácil así. La energía de la primera ionización del átomo... Escucha esto. Es un truco increíble. Si marcas la B en todas las preguntas múltiples, sacas dos tercios de la puntuación máxima. No me lo creo. Te lo juro, lo pone aquí. En bioquímica y en biología celular no sirve de nada trabajar de más. Los estudios demuestran que solo hay que contestar B en cada pregunta de respuesta múltiple para asegurarte dos tercios de la nota. ¿Qué dices? Es genial. A ver... En bioquímica y en biología celular no sirve de nada especular sobre los test. Contestar al azar es asegurarse un cero. Vete a la mierda. Pero no es ninguna tontería. Si no me sé una respuesta, siempre contesto la B. Así me aseguro que conseguiré algún punto. Da igual. No. Es estadística. ¿Quieres o no? No, gracias. Guay. Tengo un plan de ataque. Tenemos los exámenes de diez años de todas las facultades y quince días para hacerlos, repasarlos, re-re-repasarlos y re-re-re-repasarlos. Tu método está bien, pero es demasiado de colegio. Tenemos que ser máquinas de responder preguntas. La diferencia está en los detalles. No lo sé. Créeme, mi hermano va a la universidad y su mejor amigo también. ¿Saben cómo va esto? La unión de los dos es el haz secundario anterolateral. Y el nervio mediano sale de la unión del haz secundario anterolateral y el haz secundario anteromedial. Vale, ¿y qué hay ahí? ¿Dónde? Esto. ¿Qué es esto? Esto es puré. ¿En serio qué es? Es la parte anterior del tronco primario medio. Esto. La parte anterior del tronco primario medio. ¿Qué, nos vamos? Sí. Parte anterior del tronco primario medio. Parte anterior del... ¿Puedo llevarme tu postre? Sí. Buenas noches. Buenas noches. Te he traído chocolate y café. No sabía si... Y también te he traído esto. Y... Un plan. Eso es todo. ¿Cuántas cosas? No, lo normal. Buenas noches. Buenas noches. A por fisiología, que vamos con retraso. Sí. Bueno. Arroz a la search. ¿Y qué es? Por así decirlo, una especie de paella. Es bastante peor. Pero con un toque que marca la diferencia. Un secreto personal de mi invención. Un gabo. Si te molesta ayudar, puedes decirlo. Tengo derecho a bromear. Sí. Pero tu amigo por lo menos tiene buena disposición. Por cierto, pásame la pimienta, que está justo ahí. Y puedes empezar a pelar las cebollas. Vamos. Coge las cebollas. Bueno, um... ¿Sabes pelarlas? Sí. Pues adelante. ¿Qué hago yo? Tú puedes lavar el colador y el plato cuadrado que hay en el fregadero. ¿No había algo más entretenido que hacer? Quiere estudiar medicina, pero no le gusta el trabajo en equipo. ¿Y tú siempre has querido ser médico? Sí. Igual que yo. Lo llevamos dentro. Pero tiene una explicación. Somos empáticos. Tu amigo y yo entramos en la categoría de las personas empáticas. ¿Oye? Sí, estoy a tu lado. Si no usas agua caliente, no acabarás nunca. Así está muy bien. No has echado agua por todas partes. Qué desastre. Tranquilo. Está bien, Javier. Déjame que te conozco cuando decides que no lo vas a hacer. Gracias. Vale. Tu padre está un poco enfadado contigo, ¿no? Ya estoy acostumbrado. Me ha invitado a asistir a una operación con él. ¿Ah, sí? Qué bien. ¿Te ha molestado? No, no, para nada. ¿No te importa? No, no, que va de verdad. Guay. Bueno, llegué en dos minutos. Sí. Gracias por el día. De nada. Hasta mañana. Sí, buen viaje. Dejad los bolis. Venga, manos arriba. No os mováis. No os podéis ir. Pasad dos exámenes al final de las filas, por favor. Y bueno, este ha sido el segundo y último simulacro antes del examen de verdad. Os deseo unas buenas vacaciones de Navidad. Y un feliz año nuevo. Ahora, en serio, tenéis quince días para darlo todo y repasar. Encerraos, estudiad a tope y no salgáis más que para ir al examen. Aunque no os lo juguéis todo en el primer examen de enero, es decisivo para la nota final. Os deseo a todos buena suerte. Los resultados del simulacro se colgarán a las dos en la puerta del anfiteatro. ¡Gracias! 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 Muy bien, la letra ya está puesta. Estáis muy bien organizados. ¡Gracias! 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 ¡134! ¡Soy el 134! ¡Primero! ¡Soy el primero! ¡Increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! 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 Es imprescindible tener tiempo para hacer siestas. ¿Qué? Tenemos que hacer siestas, pero siestecitas de 10 minutos. Así almacenaremos mejor la información. No, necesitamos 8 horas de sueño. Si dormimos bien de noche, no necesitamos ninguna siesta. Ya, pero de todas formas, tú nunca duermes 8 horas de noche. No, no, la siesta es reparadora. Cuando estemos en la biblioteca, podemos dormir 10 minutos y después volver a estudiar. Así aún estaremos más cansados. Que no, que 10 minutos de siesta te descansan mucho. ¿Cómo te vas a cansar por dormir 10 minutos? ¿A dónde vamos? Tranquilo, sígueme. ¡Shh! ¡No agarro ruido! ¿Qué dolor es? Pero necesito un momento. Vale. Acércate un poco Qué peste Es el formol, mira A ver si os lo puedo mostrar Así A ver, ya se ve ¿Ves cómo se tensa? ¿Lo ves? Sí Mira Una vez visto Vamos a continuar Son los de tercero ¿Veis cómo cuando queréis? Vamos a repasar Quiero que todos notéis el tendón Es un síntoma importante Lo veréis el próximo semestre en semiología Sí ¿Cómo se llama esto? El... el nombre El nombre propio Es el... Bájalo Es el canal de los aductores O canal de... Mola, ¿no? No sé ¿De acuerdo? Hay que flexionar bien la rodilla Eso Eso Muy bien, genial Ahora intenta bloquear la rodilla Bien Lo que te propongo es que simules la rotura del cruzado anterior De acuerdo A la vez Sí Así, pues bien Bien ¿Hago el mismo movimiento? De acuerdo ¿El siguiente? Pues vamos No descansamos Sí Siempre nos da la sensación de que hay algo más que va a salir Y por eso repasamos hasta el último momento Bueno, hoy es el día en el que nos lo jugamos todo Así que... Tengo un nudo en el estómago Veremos qué pasa Mi padre Mi padre es médico Y la verdad es que ha intentado ayudarme un poco Pero bueno... ¿Te ha ayudado? No ha podido ayudarme Pero me ha dado muchos consejos sobre cómo trabajar Sobre todo porque no está al día del programa Cada año los estudiantes trabajan más Son muy competentes Pasamos de 60 preguntas a 77 Y posiblemente el año que viene tendremos 80 Porque habrá gente que saque un 20 sobre 20 Esto llegará a pasar Creo que son más competentes de lo que nosotros éramos en nuestra época No cabe duda Venga, pasa, pasa Sí, sí, pero no pasas Ya está bien Pero no es pasado, joder Ya te he dicho que con el tren al menos vas con un horario y no hay atascos Y aquí estamos Confía en mí, ¿de acuerdo? Ya sabes que no sirve de nada estresarse Creo que aquí el límite son 90 Puedes acelerar Nunca he llegado tarde a un examen Si mi amiga aprobará el examen y yo no... No sé si podría alegrarme, sinceramente Yo también quiero esa plaza La quiero de verdad y... Eso es todo Es complicado saberlo ¿Estáis todas de acuerdo? Sí, sí, claro Pero es el espíritu de competición ¿Es así? Es aquí, es aquí Joder, ¿por dónde te metes? Cuidado Vale, vale, aparca ahí Oh, mierda Si te quitas el cinturón es más fácil Eh, tranquilo Te quedan 20 minutos, ¿vale? Espera, eh ¿Te hago un masaje carotidio? ¿Un qué? Masajear la carotidia te baja el pulso, ¿no lo sabías? ¿De verdad? Sí, pero tú eres el médico Venga Y contesta a todo ¿Te la sepas o no contesta? Sí, sí, sí Vale, gracias Buena suerte Sí, chao Dime Quiero ir al baño Sí No, me ha traído a mi hermano Estoy aquí, en la entrada Donde están las puertas de cristal ¿Dónde? Pues no, no te veo Ya te veo ¿Qué tal? ¿Qué? Creo que no me sé nada Bueno, eso es normal ¿Cuánta gente hay aquí? He pasado dos días en blanco ¿Cómo? Dos días sin estudiar nada He perdido dos de quince Tranquilo, no pasa nada En tres años Es la primera vez que me pasa Mi cuerpo ha dicho basta Nos masajearemos la carotidia Más despacio Vale Hola Bien, pasa Hasta el final Sí Más arreglado Pongas lindos A partir de ahora Tengo prohibido El analesio al juego A todos los vigilantes Aseguídense, por favor De que tienen las cajas selladas Con los estudiados Ya se han apartado Los estudiados posibles En la mesa de cada uno De los aspirantes Debe haber Un antiguo De respuestas No hay niñas ¿Qué es lo totalmente Prohibido Es vivir antes Desde el comienzo De la prueba El próximo examen Sobre conocimiento De la prueba Y los tejidos Tendrá lugar mañana Jueves 5 de enero A las 13 horas Debéis escribir Las respuestas En la plantilla De examen Que os proporcionará La administración Y utilizar exclusivamente Bolígrafo De tinta negra Solo se os proporcionará Una plantilla De examen De respuestas Mantibles Para marcar Las respuestas Elegidas Debéis pintar Por completo Las casillas Seleccionadas No podéis Rascar Ni tachar Ni marcar Con una cruz O con ningún Otro símbolo Con la señal De final de prueba Deberéis parar De escribir Y dejar El bolígrafo En la mesa El incumplimiento De estas normas Será considerado Como indicio De fraude Y será debidamente Sancionado Por el consejo De disciplina Son las nueve En punto Ha terminado La restricción De los enunciados Ya podéis Dar la vuelta A los enunciados Sí Voy a Voy a sentarme Y a esperar Ya veremos Sí ¿Vives muy lejos? Sí ¿Te gustaría ser Fisio? Yo te veo Como Fisio Pero aún no te puede Cambiar de niño Pero puedes llegar Tú puedes De tu calle Sí Sí Soy el 218 Mi mejor puntuación Estoy en el grupo bueno ¿Y tú? El 132 ¿132? Sí Sí El 132 No te habrás equivocado No habrás No, no, no Lo he mirado dos veces Soy el 132 ¿Qué? ¿Me da? ¿Está bien? Vamos a celebrarlo ¿Celebrar qué? Hola mamá Soy yo 132 132 La verdad es que es increíble No lo entiendo No sé qué ha pasado Sí, sí, sí Pásamelo Hola papá 132 Éramos 2.300 Éramos 2.300 O 2.500 ¿Te lo imaginas? No, pero que hay 329 plazas para medicina Estoy muy por delante He tenido suerte Pero también he estudiado No me voy a desfondar Claro que bajaré puestos Pero quiero decir Que hay posibilidades Sí, me puedo estrellar En el segundo semestre Como todo el mundo Sí, te escucho ¡Otra vez! ¡Otra vez! Respiración Sonido 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 os Se produce una reacción de oxidación. Venga, suerte. Hola. Hey, ¿qué tal? Bien. ¿Y tú? Solo hay 500 con opciones, el resto está fuera de juego. Pero entre el 200 y el 500 solo hay dos décimas. ¿Dos décimas? Eso no es nada. Tres respuestas buenas. ¿Sobre 450 preguntas? Marcas una casilla y de repente bajas 100 plazas. Querías ser médico y acabas de fisio. Qué pena, ahora haces masajes. O acabas de profe de biología. Mi madre es profe de biología. Buenos días. Buenos días. Gracias. Vamos a empezar. Perdona, ¿puedo sentarme ahí? No, está ocupado, lo siento. Vale, gracias. Bien. Abrir las fotocopias de anatomía. Ven. Por la página 12. ¿Las tenéis todos? Hoy vamos a hablar del aparato urinario. Bien, el aparato urinario se divide en dos partes. El aparato superior, aquí. Sí, pasa. Hola. Te traigo unos pasteles, no has comido nada. Gracias, pero no tengo hambre. ¿Cómo va? Concentrado y trabajando. Sí, ya veo. Ah, vaya. Oye, 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 no toques nada. ¿Estaba así? No me toques el escritorio, lo tengo todo clasificado. Por favor. Solo miraré. ¿Has hecho tú este dibujo? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Eh? ¿Vas a explicarme la fuga del citocromo C a través de la membrana de la mitocondria al citosol? Pues no. Si no me puedes ayudar, déjame tranquilo. Me he inventado una regla mnemotécnica y a mí me sirve. Es un 2-3-sol. Pienso en la O de sol y el 1-2-3 y sé que hay tres nervios que empiezan por... Sí, los tres primeros, no está mal. Un 2-3-sol. De acuerdo, vamos a repasar. A ver, el 1-olfalivo. El 2-óptico. El 3-óculomotor. Oculomotor. 4-ócular. El 5-pacético. El 6-trigemino. Eh, hola. Hola. ¿Cómo te fue el simulacro? Quedé el 28. Ah, está bien. ¿Y no me preguntas a mí? No, ya lo sé. ¿Y qué te parece? ¿Qué te parece? Que estabas cansado. No estaba cansado. Solo me rendí. Todo está aquí. Después del examen se ha vuelto loco. Totalmente. Pues así hay una plaza más. Queda feo decirlo, pero es verdad. ¿Quieres eliminar a la competencia? Te llevas todos los libros para evitar que los demás puedan estudiar, ¿verdad? Es un error. ¿Estudiamos juntos? Vete, no me hables más. Vamos, cálmate. Oye, no me toques. Pero, ¿qué te pasa? Córhete. ¿Podéis guardar silencio? Perdón, discúlpenos. Pelota. Basta, fuera los dos. Venga. Y me dais los carnets. Podréis recuperarlos dentro de una semana. Dadme los carnets. ¡Eh! ¿A dónde más podemos hablar? ¿Contento? ¿Querías que me echaran, verdad? Pero, ¿qué quieres impedir que repase? ¿No te ha bastado con utilizarme? Estás bien clasificado. Tienes tantas posibilidades o más que yo. Hay exámenes antiguos, hijo de puta. Tienes tantas posibilidades o más que yo. ¿Qué escribes? Un artículo sobre los grafitis en Roma. ¿Los te afirmas? Algo así, pero del siglo XVIII. No está mal. ¿Y a ti cómo te va? Bien. ¿Siempre has querido ser historiadora? Sí, creo que sí. ¿Por qué? Por saberlo. Y la uni. ¿Cómo va? Bien. La C... ¿Qué me queda? ¡Oh! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Perfecto! ¡Por favor! ¡Ya! ¡He acabado! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¿Por qué me miráis? ¿No te miramos? Sí, me miráis ¿Andáis con secretos? No hay secretos Os he oído en la cocina Bla, 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 Antoine, patatín, patatán Nos preocupamos por ti ¿Sí? Ya era hora No seas injusta Nos gustaría que te lo tomaras con calma Que descansaras un par de semanas De acuerdo No me lo había planteado, pero lo haré Te ayudaremos Hasta que estés mejor Claro que sí No había pensado en esa solución ¿Sí? Sí Lo haré y descansaré Antoine Vale Y así es como llegamos al segundo bucle Que seguro que ya conoceréis Al que llamaremos Putamino microputaminal En esta ocasión Tenemos una circulación entre el putamen El locus niter Y después el putamen de nuevo Ahora marcaremos la circulación en el ojo Así No lo sé No lo sé Tenemos una circulación Que en este caso va a pertenecer al sistema piratal Disculpen He oído una tontería que tengo el deber de corregir Ya me daréis las gracias después del examen Esto Es totalmente falso Este bucle pasa Por el núcleo subtalámico Usted ya lo dijo el año pasado No por el locus niger Esto es falso Basta ya Tranquilita ¿Vale? A mí no me toque Dame el micro, señor Dibujaré otro cerebro Porque esto es una mierda Es así El tálamo El cíngulo Y el cuerpo estriado Se dibuja así Cíngulo Cuerpo estriado Tálamo Tac Y este es el bucle Cíngulo Cuerpo estriado Tálamo Y así el bucle Será ¿Qué haces? Déjenme Déjenme Tengo que acabar de explicar esto Déjenme Una de los ingresos importantes Fuera ¿Qué es esto? Yo no entiendo nada, la verdad ¿A ver qué es esto? No lo sé Madre mía Disculpa Hay alguien en la entrada Que quiere hablar contigo Me llaman Me llamo François Soy el padre de Antoine Hola Hola Os dejo Bien D Signor D D D D Gracias. ¿Un cigarrillo? No, no, gracias. Si ya ha fracasado dos veces, es que no es lo suyo. Eso no significa nada. Muchos aprueban el examen y no están hechos para ser médicos. ¿Y tú? ¿Estás hecho para serlo? No lo sé. Demasiada presión. Se ha roto del todo. Sí, se le veía muy frágil. Si tú no le has visto nunca. Lo sé, pero... es evidente. En fin, para eso es el examen. Para seleccionar a los que tienen más recursos y eliminar a los más débiles. ¿Ah, sí? ¿Imagináis los niveles de estrés y responsabilidad a los que están sometidos los médicos? Chorradas. Estos exámenes sirven para seleccionar a gente como nosotros, gente que conoce el código. ¿Por qué mi hermano ha aprobado? ¿Porque no soy tonto? No, porque sabes las claves. Tienes facilidad para entenderlas. No hay más. Sí, no he releído a Bourdieu últimamente. No tiene nada que ver. Hay que poner la sociedad al servicio de la escuela y no al revés. ¡Vácila! ¡Vácila! Que se encuentra entre la troclea del úbero y... La insfisura troclear de la urina. Los huesos del carpo por orden. Escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. ¡Ah, joder! Fila distal. Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. No, no, no. ¡A mi alma es! ¿Te he despertado? Sí. Lo siento. Te prepararé un café. Entra. ¿Ahora trabajas de noche? Sí. ¿Qué haces? Cuido niños. ¿Cómo? Soy canguro. Ah, vale, canguro. ¿Dónde está tu amigo? En casa de sus padres. No está bien. Ah, entiendo. ¿Has oído hablar de las mitocondrias? Son como pequeñas células, pequeñas fábricas dentro de las células. Y ellas producen la energía. El hipotálamo regula la secreción de muchas glándulas del organismo, pero no directamente. Pero... Había que añadir la relación que aguanta con la hipófisis. Y yo puedo hacerlo rápido. Sería hipotálamo, CRH, hipófisis, ACTH. Sí, sí. ¿Y qué segrega? Sí. Sí. Mierda. Suprarrenal, adrenalina y... Cortisol. Cortisol y el feedback al hipotálamo y después a la hipófisis. Pero no sabemos si está en el programa. En el mismo eje está el hipotálamo TRH, hipófisis TSH. Y en el lado contrario está la dopamina que inhibe la... ¿Puedo? La hipófisis. Solo quiero hablar contigo un segundo. Perdón. Estamos concentrados, Chegas, en mal momento. Te pido perdón. No, déjalo. De verdad, te pido perdón. Yo... Lamento haberlo fastidiado todo. Ya está. Bien. Entonces la serotonina inhibe la dopamina que inhibe la prolactina. ¿Y qué activa la prolactina? No lo tengo. Faltaba eso. Ya está. Quiero que estudiemos juntos. Ven. ¿A qué estás jugando? Ayúdame a recuperar el retraso. No, no, no. Estás totalmente desconectado. Tienes que ponerte bien. Ya sabes. De todas formas, vas muy retrasado. Tienes razón. Solo no puedo. Pero contigo es posible. Sí, pero ya estoy trabajando con un grupo. Me traen sin cuidado. No los puedo dejar ahora. Como está regulado de una manera tan exacta, a las personas que tienen demasiado se les sube a mi potélamo y detiene la producción. ¿Todo bien? Sí. Sí. El sistema se recula. ¿Por eso la adrenalina es la hormona del estrés? ¿Y entonces el cortisol es...? Tenemos anatomía, fisiología, salud pública, farmacología, matemáticas y humanidades. Vale. Nos quedan 24 días. O sea, 24 mañanas, 24 tardes y 24 noches. Eso son cuatro días por materia. Empezamos con una materia difícil cuando estamos frescos. Pausa para comer de 40 minutos. Luego una materia más fácil para la tarde hasta las 17 horas. Pausa de 20 minutos. Seguimos con dos horas de algo más difícil. De 7 a 8 vamos al comedor de la uni. Eso es importante. Y por la noche hacemos exámenes hasta que nos quedamos fritos. Ese será el ritmo. ¿Qué dices? ¿Estás listo? Eh. Vacunas procedentes de agentes vivos atenuados. Ah... ¿El sarampión? Sí. ¿La roviola? Sí. Y... ¿Las paperas? Tiene que salirte más deprisa. ¿Y la tuberculosis? Sí. ¿Y ya? Y no, la poliomilitis espabila. Y la natilla de chocolate para mí. Eh, Benjamin. ¿Sí? ¿Entiendes la quinta esencia de la humanitud? ¿La qué? La quinta esencia de la humanitud de Simon Bluth. No, no mucho. Vale. El choque de los electrones libres en el conductor son el origen del efecto Joule. U igual a RI. Se fija los microtúbulos e impide la fijación de los tímeros de tubulinas y la polimerización y la despolimerización. Eso es. Escalero anterior. Vena subclavia. No. ¿No? No. Arteria subclavia. Sí. Tienes que bajar un piso. Ah, mierda. Un error, un piso. Vale, ya está bien. Te doy a mi hermano que no me gusta. No, yo no le digo lo que... No, esa no, por favor. No, no. Esta es la válvula mitral y esto es el ventrículo izquierdo. Y hemos dicho que la escalera es la aorta, ¿vale? Ponte adelante, serás la válvula aórtica y yo seré la sangre que sube de presión, ¿vale? ¿Tenéis algún problema? No, no, no pasa nada. Uno de presión aórtica. ¿No querrá hacer de válvula mitral? No. Solo tardaremos dos minutos. Se pone en el medio. Bueno, de verdad, serán dos minutos. Vale, ¿dónde me pongo? Usted se pone aquí en el medio. Ahora de válvula mitral. Cuando le diga que se abra, pega los brazos al cuerpo y cuando le diga que se cierre, abre los brazos. La válvula está cerrada y la sangre ya no pasa. Sí. De acuerdo, genial. La sangre pasa de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Este se hincha y la válvula mitral se cierra. Cerrada. Muy bien, la sangre no puede pasar. El ventrículo izquierdo se contrae por el efecto de un impulso nervioso, ¿vale? Y la presión sube, 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 sube y cuando la presión es más alta que la presión aórtica, la válvula aórtica se abre. Y la sangre, ¡bam! Pasa. ¿Lo ves? Sí, lo entiendo. De hecho, durante la sístole, la válvula aórtica se abre para que el ventrículo se contraiga y la válvula mitral se vuelva a cerrar. Es mecánico. Exacto. ¿Y eso en cuánto tiempo? En reposo son tres décimas de segundo. Madre mía. Es rápido. Muchas gracias. Buenas noches. 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 Hola, me llamo Benjamán y quería decir que... Tres horas para contestar 72 preguntas con cinco opciones Es un par de minutos por pregunta A ese ritmo es imposible pensar O contestamos por reflejo reptiliano o al azar Hola, me llamo Kiteri Quiero mucho a mi hermanita Pero desde que estoy haciendo el P1 Casi no tengo tiempo para verla La solución que hemos encontrado Es que venga a cenar a mi casa Solo puede estar de 7 a 7 y cuarto Tarda una hora en llegar y otra hora en volver Y aún así viene Hola, me llamo Antoine Supongo que conocen los exámenes de respuesta múltiple Pero ¿conocen los de respuesta corta abierta? Se supone que apelan a la inteligencia Por ejemplo, nos dan el título de un tema de nuestro curso Y tenemos que reescribir todo el texto de arriba a abajo Opino que los que al final llegan a ser médicos Se parecen más a los reptiles Que al ser humano La prueba ha terminado Dejad los bolígrafos y levantaos Los vigilantes pasarán a recoger las plantillas de respuestas Cuando entreguéis la plantilla Os volveréis a sentar Y esperaréis la señal para poder salir ¡Suscríbete! 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 El recuento ha terminado, ya podéis salir. El recuento ha terminado, ya está listo, ya está listo. El recuento ha terminado, ya está listo, ya está listo. El recuento ha terminado, ya está listo. El recuento ha terminado, ya está listo, ya está listo. Gracias por ver el video. 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 ¡Bravo! Bravo. Gracias. Bravo, chaval. Enhorabuena. Ven aquí. Te lo dije. La verdad es que no. Sí, sí, te lo dije. Sí, yo soy testigo. Qué morro. Sí. Bueno, brindamos. Sí, hola. ¿Dónde estás? Aquí están Simón, Bansan, mamá. Ahí va. Cuidado. Perdón. Sí. No, no, no te preocupes. No pasa nada. Vale, vale. Vale, eso, eso. Así sí, ¿no? Sí. Bien, bien, bien. Gracias. Un beso. Espera, papá, que no viene. Tal vez venga más tarde. ¿No? No lo creo. Bueno, ¿brindamos? Sí, sí, sí. Venga. A ver, toma. Un regalito. No es gran cosa, ¿eh? Gracias. Son las mejores de París. Eso dicen. Venga, chaval, venga. Me estáis aplastando. Sí, sí. Gracias. Venga, por ti, cariño. Por tu esfuerzo. Por tu futuro. Son la luz. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Bien? Sí, lo he logrado. ¿Logrado? Me he clasificado muy bien. Con muy, muy buena nota. So you will be a doctor? Maybe. Mmm, it's a great news. I am very, very happy for you. Gracias. Buenas noches. 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 Sí, no. No me lo esperaba. No me digas. Sí, me llegan. Claro. Ya, pero al final, ¿qué queda? Hay 329 plazas de medicina. Sí. 33 de odontología y... 46, sí. De enfermería y de farmacia. Sí. Pues aún tienes posibilidades. Estoy a 28. Estás muy cerca. Solo son... No, no, es posible. Puedes conseguirlo. Hay gente que se va. Mira, Marina es el 30 y se va a odontología. Sí, Charlotte se va a la farmacia. 23 menos 5. Mira, ya me las juntas. ¿Dónde está Benjamin? Vamos para adentro. Pasa tú. Voy a ver. ¿Te guardo sitio? Sí, sí. Oye, Benjamin, ¿qué haces? Todo el mundo entra. Ya, ya. Llámame. Bueno. Primera clasificada en el examen... Lucy Reinau. ¡Muy bien, señor! ¡Así se hace! ¡Así se hace! ¡La propuesta! ¿Qué carrera elices? ¡Medicina! ¡Medicina! ¡Buenas vueltas! ¡Bien! ¿Qué eliges? ¡Medicina! ¡Bien! ¡Medicina! 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 ¡Buenas vueltas! ¡Buenas vueltas! ¡Buenas vueltas! ¡Número 123! ¡Sasha Lebeck! ¡Bien! ¡Medicina! ¡Bien! 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 Odontología. Quedan 173 plazas para medicina. Farmacia. 216, Lucas Roche. 217, Benjamin Sidvon. Benjamin Sidvon. Benjamin Sidvon. ¿Alguno de vosotros sabe algo de Benjamin Sidvon? Llegará, ya viene. Que sí, que viene, un momento. ¿Dónde se ha metido? Por favor, por favor, por favor, le pido a Benjamin Sidvon que suba aquí ahora mismo. ¿Dónde estás? ¡Que le pase el turno! ¡Vamos! 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 ¡Desistirme! ¡Pero qué porquería de decisión es esta! ¡No pueden quitarle la plata de esa manera! ¡Y vosotros aplaudís, claro! Bien, continuamos. 218, Loren Bonfoy. Farmacia. Quedan cuatro plazas para medicina. Muy bien. Hola. 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 Gracias. Buenos días. ¿Cómo? Bueno. Trescientos veintisiete. Actual presidente. ¡Trescientos veintisiete. Buen días. ¿Hola? Gracias. 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 Gracias.